3, 2, 1, se dio la pelea señoras y señores y ahí está la pelea con Vivirí de color azul Gavilancito y Freddy Matamoros con polo negro ahí está, ahí está Freddy, Freddy Freddy Matamoros y Gavilancito señoras y señores en el ruedo luego se va preparando Cirilo Laime de Jolpajasa y Puño del Diablo de Yauli esta es pelea libre Alberto efectivamente ahí están las pactadas nacionales ahí está lo mío de Gavilancito a Freddy Matamoros vamos viendo señoras y señores esta pelea libre Gavilancito de Villetin, Querjasa versus Freddy Matamoros de Acoria solamente el único valiente quedará de pie y como se mete en el puñete señores ha chachallado, cuidado con volar la cabeza ya, el abrazo fuerte, fuerte fuerte los aplausos señoras y señores 3, 2, 1, se dio la pelea señoras y señores salto del tigre versus Edwin Sotacuro ahora sí, le mete un derechazo por supuesto en esta pelea nacional ha venido un salto del tigre chachallado chachallado, este mismo Cuchuz ya todavía le mete ¡ah, no, 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 no vamos a ver, aquí está la pelea nacional pelea libre libre ahí se va a caer chachallado fatal y puñete nada más ese de porro negro se parece al hijo de Máximo Salazar el único igualito, ¿ah? listo señoras y señores, pelea nacional pelea libre de machos estos son los verdaderos huancabelicanos claro que sí el abrazo serán la mano serán la mano como buenos peleadores gracias, gracias muchas gracias dos grandes jóvenes huancabelicanos se dio la pelea y atención ya se van preparándose en talla internacional pelea nacional señoras y señores ya internacional Jenny Crispín y Mari Mendoza de Bolivia esto es huancabelica esto es Perú pelea libre señoras y señores chachallado ya solamente el valiente el macho quedará de pie ya, a ver, ahí no va, dice ya, se van la mano como buenos amigos por favor cartitos, déjalo papá si quieren seguir, déjalo papá ya, no quieren ahí no más listo papá la máxima autoridad es nuestro juez ahí no más se dio la pelea nacional seguridad baja esto es huancabelica desde las tierras altoandinas esto es la Villarrica de Oropesa y ahí se van con todos chachallado ya, dame duro toma sin adorar, sin adorar bájate, bájate bájate, bájate bájate, seguridad ahí no más, dice ahí no más ahí no más se dio la pelea vamos ahí pelea nacional pelea peruana aprende, huyncho tranquilo, brillín ya, aquí, no sé que tiene taca y mierda carajo ahora 5 y mierda 5 chachallado ya este es huancabelica así se baja no importa que muere la cabeza habla prendido de las mujeres Alberto claro chachallado dale carajo ahí no más el abrazo el abrazo el abrazo fuerte como buenos huancabelicanos y ahí está pelea libre pelea nacional Alberto pelea libre estos son los grandes huancabelicanos y mientras tanto estamos ya anunciando para que estén preparándose pichón ataipomba y chacu tupocari vamos muchachos huancabelicanos dale que tal derechazo se va en caldo el brazo ah que bonito señoras señores gracias a corporación y homage internacional producciones al azar aquí se va preparándose ya pichón ya chacu papocari donde están ya el abrazo fuerte como buenos huancabelicanos claro muchas gracias y atención señoras y señores Rafael taipo de chacu jareta a cualquiera de los tus hermanos de morir esto es por el amor de guerra todo por guerra ahora todo por guerra puñeta y patada vale nada de jalar el cabello chacu 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 pelea nacional pelea libre Los rebeldes se espumararon Lo dice Wincho Ya, ahí nomás Continúa el problema en el hogar, Alberto Ya, listo, aquí termina ya el problema Y comienza la pelea Peso liviano, señoras, señores Peso en pluma Pelea nacional Ahí se va con todo Andrado y puñeto Chachallaba Este es el hijo de la rata, creo que está de vivir rojo Parece, parece Parece el hijo de la rata ¿Qué tal, pequeño rata? Ya, a ver, en damas Dilda Vargas de Bolivia Y Madga Quispe de Perú se van preparándose Atentos, atentos Continuamos con la pelea libre Libre, libre para cualquierita Libre, libre para cualquierita Fuerte, 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 fuerte los aplausos Como buenos huancabelicanos, Alberto Claro que sí, a ver, esos aplausos Se dio la pelea, señoras, señores Así se aprende este Takanakuy Guerra Peso en pluma Chachallaba, esto es una máquina demoledora ¿Cómo lo da? ¿Cómo lo da? Puñete, patada, todo lo que hay Pelea nacional, pelea huancabelicana ¡Peso pluma! ¡Peso pluma! Ya, a ver, a ver Cuidado, cuidado Le meten puñete a Guerra No lo ven a volar la cabeza de Guerra Cuidado nomás Porque estos son chinigayos Claro, esos chinigayos Como velan, como asaltan, como picoyan Dos, uno Se dio la pelea Esta pelea está mejor que todas, Alberto Mejor que las internacionales, creo Guerra ¡Como lo cabrea! ¡Chachallaba! Mira, como esquiva el puñete El de polo blanco, mira Sí ¿Qué tal la agilidad? Este se parece al hijo de Alberto Parecido Pero no es ¡Ah, mira! Todo el puñete al aire, el vacío ¡Chachallaba! Ya, ya, ya Ahí no más 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 El abrazo, el abrazo, el abrazo Tranquilo más Ya Ya, vamos Pelea nacional, pelea libre Ya, Mari Mendoza de Bolivia Ay, chinita mamá de Perú, por favor Ya, Ángel Corazón ya tiene que irse instalando el marco, papá, de una vez Ya, debe estar ya en el escenario, ¿ah? Vamos, vamos Ya, un buen abrazo ¡Ah! Para cualquiera ahí es sana Pelea nacional Pelea local ¡Chachallaba! A esto sí lo vamos a llevar a Bolivia A esto sí Esto sí vale la pena Y se dio la pelea Y ahí están Pelea libre Señoras, si se... ¡Esto sí nos van a representar al Perú! ¡Esto sí son peleadores! Ya, a ver ¿Qué dice? ¡Uno más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más, guerra! ¡Uno más! ¡Uno más! Ya, ¿qué dice los señores? ¡Continúa la pelea! ¡Uno más, a ver! Ya, tres, dos, uno ¡Y comienza la pelea! ¡Sigue la pelea! ¡Todo por el todo! ¡Todo vale, señoras, señores! ¡Todo vale! ¡Patana, puñete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Ahí nomás, chiligayos! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Se dio la pelea! ¡Se dio la pelea, señoras y señores! ¡Esto es por el amor de Magda! ¡Chachallaba! ¡Cómo se pelean! ¡Continúa la pelea, señoras y señores! ¡Sigue la pelea, libre! ¡Mientras hacemos ya llamadito! ¡Atención en el Amas! ¡Chinita Mamá versus Mari Mendoza de Bolivia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya, ahí queda! ¡Libre, libre! ¡Vamos, Chato! ¡Pelea nacional, pelea libre! ¡Libre, libre, señoras y señores! ¡Ay, de ahí, casi lo desarma! ¡Huencho, cómo se dan con todo! ¡Estos muchachos sí nos van a representar a Perú, de verdad! ¡Yo veo, Alberto! ¡Ya, claro que sí! ¡Estos son buenos peleadores! ¡Ahí nomás! ¡El abrazo, el abrazo, el abrazo! ¡El abrazo! ¡Ya, a ver, chicas! ¡Cinco chicas aquí al escenario! ¡Cinco chicas al escenario! ¡Rapidito, los que quieren ganar su premio! ¡Ya, aquí está su premio con cinco chicas! ¡Cinco chicas! ¡Cinco chicas al escenario! ¡Uno, dos, uno! ¡Cinco chicas al escenario! ¡Cinco chicas al escenario! ¡Viene ganado! ¡Ya, cinco chicas al escenario! ¡Vamos a regalarle su regalo! ¡Vamos a regalarle, por favor! ¡Solamente cinco! ¡Cinco chicas! ¡Solamente cinco chicas! ¡Ya, a ver, su regalo! ¡Cinco chicas! Son mis canciones Que me hacen este Con los de mi corazón Para el que me permiten Ya, Huyncho Ya, Huyncho Ya, a ver Continúa la pelea libre Huyncho, un presente a la señorita Gracias a su quichada ¿Cuál es su nombre, mamá? ¿Cuál es su nombre? Marlene Iquí Un hermoso bolito Se dio la pelea libre Ya, otro regalito más Gracias a tu quichada Una nomás ya, chube Ahí está, ahí está Ah, estas chicas son chuchas Tu nombre, mamá Tu nombre Ruth Quispe, ¿de dónde? Chocapampa También se llama su regalo, gracias a tu quichada Listo, mientras tanto vamos peleando La pelea libre, señoras y señores Y ahí está la pelea libre Continúa Libre, libre Gracias de verdad, Corporación Yomas Internacional SAC Y producción de Sarazar Mira cómo será, Huyncho Cómo será, Marí Estos muchachos sí nos van a representar al Perú Yo creo, Alberto Tienen problemas de amor, Huyncho Problemas en casa Problemas con la enamorada Ay, 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 mira cómo lo mete Una patada Un puñete Estarás aprendiendo guerra Cómo se pelea Claro, guerra Después lo queremos hacer Ya, listo Otro 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 peso en pluma Libre Tres, dos, uno Y comienza la pelea Se dio la pelea libre Y ahí está la pelea, señoras y señores Libre, libre Damas Se dio la pelea Pelea libre Pelea libre, libre, libre Ahí está libre Para cualquiera Cómo se da ahí el de rojo El de polo rojo Cómo lo mata Ahí no más, ahí no más, hijo Muchas gracias, muchas gracias Continúa la pelea No se detiene, Alberto Comienza la pelea Se van ahí Mira cómo Continúa la pelea Continúa la pelea Carlitos Guerra Está aprendiendo algo Y a ver Ya está comenzando a cabrear Toma la pelea Estos van a representar a Perú Estos muchachos, sí Chachayao, ¿ah? Chachayao, chachayao El abrazo, el abrazo, el abrazo El abrazo como buenos amigos Buenos hermanos Tama Huancabelicana Y ya Otro Tres, dos, uno Se dio la pelea Arranca la pelea, señoras y señores Hoy han llegado con todas las ganas de desfogarse Cuidado, revienta a la Cámara de Corporación Llamas Internacional Y Chihuahua, también ahí está Cuidado Chihuahua, tres, dos, uno Se dio la pelea Se dio la pelea, señoras y señores En el escenario también pelea libre Huyncho con Alberto Sánchez Con Huyncho Y ya después Ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás Chachayao, estos muchachos están ardientes, ¿ah? Tres, dos, uno Y comienza la pelea Pelea Nacional Y ahí está Taipel Estos muchachos Los que han hecho todo el año Esto ya es para que no peleen mañana Por ser plato Desfoguense hoy día Suelten todo lo que tienen Suelten toda la estrés Claro Porque mañana estamos Cha 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 lista Listo